¿Cómo andás? Otro día horrible, llueve, no sé si se escucha de fondo, pero bueno, no importa. Es un día especial, ideal o como le quieras decir, para ponerte un rato en YouTube a ver videos. Y al momento de ver videos, ¿qué es lo más copado que podés mirar? Vivo GH, obviamente. No sé si viste hasta ahora nuestra última transmisión de en vivo de este domingo. Fue de 8 de la noche a 21 a 30. Estuvimos hablando de efectos, de guitarras, de delays, de subwoofers, de monitores de estudio. Estuvimos contestando todas tus preguntas en vivo y muchísimo más. Súper, súper interesante. Así que acá en la descripción del video te voy a dejar el link para que puedas ver la última edición de Vivo GH. Y acordate que mañana miércoles, el viernes, tenemos estrenos de nuevos videos y el domingo que viene una edición especial de Vivo GH con Mariano J. Brasic desde Miami, que se nos une a nuestra transmisión para hablar de un montón de cosas súper, pero súper copadas. Así que no te lo pierdas.